Este viernes a las 4 de la tarde se llevará a cabo la constitución formal de la nueva organización que agrupará a los jubilados y montepiadas de la provincia de Osorno y que tiene como objetivo presentar propuestas para mejorar las pensiones de miles de chilenos y chilenas que hoy no están en el servicio laboral activo. Duberlí Guerrero, líder de este movimiento social, señaló que incluso espera solicitar una audiencia con la presidenta de la república para exponer la triste realidad de las personas que viven con pensiones muy bajas. Nosotros somos los parias de la sociedad, porque los pensionados de Chile, de cualquier caja, tienen sueldos miserables que no se condicen con lo que nosotros les entregamos a nuestra parte que era nuestra juventud y nuestra experiencia. Lamentablemente, nadie, ningún gobierno ni los políticos se han preocupado de nosotros. Yo dije que la única manera que nos hagan justicia y nos tomen en cuenta es con una organización fuerte y a través de todo Chile. Pero eso no fue todo. El activo dirigente social también se refirió a la recuperación del servicio ferroviario al sur del país, formulando sus críticas contra los diputados que llegaron tarde, dijo a las gestiones que él ya había iniciado para conseguir la recuperación del tren desde Santiago hasta Puerto Montt. La municipalidad de Osorno, Río Negro y Purranque me dieron tribuna y me autorizaron para que haya oficialmente a pedir la vuelta del tren de pasajeros de Santiago a Puerto Montt. No de aquí a Puerto Montt, porque de aquí a Osorno a Puerto Montt no podemos ir en bicicleta. Esa es una falta de respeto, una falta de respeto para toda la gente que se la juega. Aquí se habla de los pesos, todo significa plata. El dirigente social señaló que estas dos materias son de suma importancia para el país, vale decir, el mejoramiento integral de las pensiones y la recuperación real de un tren entre Santiago y Puerto Montt.